bienvenidos amigos una vez más a nuestro recorrido en el fondo del mar en esta ocasión estaremos dando mantenimiento a nuestro vivero de coral el cual está ubicado en las piedras de las ballenas del municipio de las terrenas provincia samaná república dominical para que tenga una idea de qué trata este increíble proyecto le haré un breve resumen financiado por usay ejecutado por redón y desarrollado por fundemar nace corales las terrenas fundación esta fundación se crea para preservar la vida de los arrecifes de la costa de las terrenas formando un grupo de voluntarios del mismo municipio para darle mantenimiento a todas las estructuras en conclusión gracias a este proyecto tendremos más biodiversidad marina más arena en el mar más oxígeno limpio en el aire y menos erosión en la costa en tierra sin más que decir disfruten de este maravilloso contenido no Gracias por ver el video. 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 Gracias. De esta forma le damos mantenimiento al vivero con esfuerzo y sacrificio hemos salido adelante. Si te ha gustado el contenido de este video, suscríbete a mi canal, dale like, comenta, comparte y no te olvides de activar la campanita para seguir brindándote contenido como este. Gracias. Gracias. Gracias.